Resolveremos esta operación. Observamos primero que las letras que acompañan a los números son iguales, o sea, AM, AM. Entonces los números que acompañan se pueden sumar o restar, en este caso restar. Así que a ver por acá, 3 octavos, le vamos a restar 5 cuartos, así, solo los números. Para sumar o restar fracciones se tiene que multiplicar en diagonal. Siempre esta diagonal primero, 3 por 4, 12. Ahora el menos que estaba por acá, ahora esta diagonal, 8 por 5, 40. Y ahora los que están abajo, 8 por 4, 32. Acá es positivo, ahora siempre que en sumas y restas así hay signos diferentes, los números se restan. La resta de 40 y 12 es el 28 y se coloca signo del mayor, o sea, del 40, que es su signo. Es el que aparece siempre para este lado, el menos, abajo el 32. Ya está, ahora se puede simplificar porque tienen mitad, ¿verdad? Pero es más, se le puede sacar también de frente cuarta, o sea, entre 4. ¿Cuánto sería entre 4? A ver, 28 entre 4, 7. Abajo 32 entre 4, 8. Ya está, acá la respuesta sería el menos que salió, el 7 sobre 8, y ahora el AM que acompañaba viene por acá también multiplicando. Y cuando multiplica, solo multiplica el que está arriba en la fracción y listo, acá termina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!